¡Hola chicos! Hoy vengo a presentaros otra super manualidad musical. He hecho unas metalonotas de mentira que no suenan, pero que podemos cantar sus notas. Do, re, mi, fa, son. Y así podremos practicar el movimiento que haríamos cuando tocamos las metalonotas. Es muy fácil, yo solo he utilizado una cajita de cartón y unos palitos de cartón que he cortado de una caja. También podéis utilizar pajitas o palitos o lo que tengáis por casa. Y después he pegado las caritas de las notas que os hemos colgado en los deberes. Se trata de que los palitos se queden un poco levantados para que al ponerlos sobre una mesa o sobre el suelo tengan un poco de juego y puedan moverse cada nota. ¿Os gusta? A mí me parece una idea super guay, pero no se os puede olvidar cantar las notas porque si no, no suenan, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hagáis en vuestras casas. ¡Un besito! ¡Adiós!